hola a todos en el internet de norte sur y de este oeste mi nombre es Zete y en esta ocasión les traigo el juego de carlos juárez gun slinger como pistolero de la llamada de juárez una franquicia que empezó como en carlos juárez y luego carlos juárez brothers in blood y luego carlos juárez de cartel que ahí fue como que la mayoría no y luego este y pues ya una vez que inicia una franquicia ya saben que no les gusta inventar nada más que puro reboots y bueno así me aquí me ayudante alex el que me ayuda a editar vídeos dice hola ya cállate güey ya te he dicho que ya te pongas editar los vídeos que hacen falta güey no se editan solos bueno ya estamos todos comenzar con el juego pero para eso hace falta configurar que está configurado no alex este lo había configurado ya no vamos a ver así es ya configurar los efectos de sonido muy bien vamos viendo arcade duelo vámonos tenemos duelos arcade e historia porque empezamos por arcade no pues te jodes va a ser historia apunta editar vídeos alex normal difícil oeste real difícil a ver qué tal se tan difícil esto aviland kansas 1910 está muy bonito el arte no muy chido subtítulos en español excelente lamentablemente como es un juego arcade pues no pueden gastar mucho en cinemáticas pero lo que es el arte del diseño de niveles y del arte del juego y todo está muy chido no no yo no yo no creo que no he estado aquí en muchos años el nombre es silas greaves silas greaves el arte del arte de bautista el arte de bautista el arte de bautista bueno lo que estás haciendo aquí en abilén solo pasando el camino tengo un poco de negocio para cuidar de bueno señor es un honor si me permitía que te compara una cerveza bueno señor es mi honor que la bebamos soy Molly ¿cómo estás? soy Dwight es Jack y Steve y Ben está detrás de la barra supongo que tienes muchas historias ¿un esposo? ¿cualquiera de ellos es verdad? Jack, sea agradable un poco ¿qué es lo que de tu disparate con la ganga de Henry Plummer en Bannock, Montana? ¿es que es la forma de comenzar a este gran año? ¿es que es lo que ha hecho este gran año? es lo que ha hecho este gran año es lo que ha hecho este gran año no te creas en todo lo que ha hecho ahora no te creas en todo lo que ha hecho ahora no te creas en todo lo que ha hecho ahora el primer hombre que he aprendido fue cuando estaba jugando a Billy a un niño ¿te conocías a Billy a un niño? es verdad es verdad este gran hijo de la mierda no tenía miedo no te creas 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 era una guerra la guerra de la lincónica y Billy prometió que sus reguladores tomara la vida de cada hombre que ayudara a burlar a John Tunstall el niño tenía una gran espalda y un tempero de cabello lo hizo peligroso como hell como será este shooter de real como un arcade o de tercera persona de primera persona me voy a dejar moverme será de real está genial el juego el arte wow mucho mejor por ejemplo mil veces superior a grandes desarrolladores como DICE con Mirrors Age que te cuente la historia similar pero esto está genial vean vean fue hace 30 años Billy estaba escondiendo en una farmárea cerca de Stinkin Springs me lo dejé con el niño porque el hombre que me he prometido de la vengenza estaba escondiendo con los enemigos pero antes de decirte por qué quiero a ese hombre me lo dijo déjame decirte lo que sucedió ese día me iba a ir a la escena cuando de repente estaba leyendo jajaja 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 no Steve el otro tipo de divertido ah que caray no habilidades pistolero trampero ranger ok pepitas de la verdad ahora ahora control sensibilidad sensibilidad zona muerta vibración de esta sensibilidad quitar esta cosa ya se mueve más rápido creo que era mucho no debía haberle movido pero a ver controles terminado y así ya me lo deja como estaba así estaba así estaba ok más rápido a ver vamos a la acción cel shader gráfico cel shader muy bien con el engine del chroma 5 el mismo que usan en sniper ghost warrior y muchos otros que vacas tan feas bueno tú eres si eres una vaca habrá algo aquí escondido tendrá coleccionables espero que no me gusta agarrar coleccionables se agacha vean hasta el icono de agachada y tal está genial creo que vi algo acá arriba en todo este montón de cosas ok si es un bote cualquiera de madera si un poquito ligeramente lenta pero el otro es muy muy rápido pp escuchaste tengo que estar aquí están sin caer vamos a perder nunca no me olvides sabía que esos dos no me dejaron marchar no tenía decisión tD puedo correr y qué hay de este lado antes de enfrentarme oh carajo muy bien ya no me voy a desviar listos listos para la matazón estilo rambo Aquí activado, Rambo del viejo este Son tres No, ese es El otro caballo, ok, dijo que eran dos de todas formas Vamos a ver que me dicen los dedos ¿Cómo la puntería tiene? Oh Ok Experiencia y habilidades Ay, le sopló el cañón Hizo el ruidito y toda la cosa Está muy chido el juego, está muy chido ¡Vamos! 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 Decidí que ayudarte a Billy y los chicos a un poco Así que eso es lo que hice ¡Vamos! 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 Nos prometí estilo Rambo, ¿no? ¡Órale, entrenle! Y los efectos de sonido como en las películas western ¡Pewewewew! Es como van gritando las balas Y rebotando por todos lados Cuando los revólveres eran automáticos Y los revólveres de la Smith & Wesson Eran la gran revólver ¡Ah! Cilíndricos con su Cadencia de disparo muy buena Y precisión revolucionó En aquel entonces tenías que amartillar el arma para poder disparar Si no, no giraban como ahorita lo hacen todo automático Verás el gatillo y giras el cilindro y disparas Ok Aquí tiene coleccionables ¡Noooo! Ok Ah, parece que es una especie como de Podríamos decir información sobre el viejo esta Ok Pistolero Forajido con dos armas Ranger Tirador a larga distancia No, gracias Eso no Luchador a corta distancia Escopetas y todo esto Seleccionar ¡Vámonos! Resiste combate a corto alcance No puede ser invencible pero puede resistir más ¡Vámonos! Y vas seleccionando tu revólver y todo ¡Ah! ¡Qué chido! A ver Usa dos revólveres a la vez Claro que sí Sigue practicando ¡Uy! Imagínense, dos revólveres ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya me emociono Me emociona más todavía ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Aquí está ahí detrás! ¡Ah! ¿Dónde jamás es? ¡Aquí está! Gerard sientol Gateway Creo que este unpinero De peorphrzonado ¡Ajá! Pero, si teddo Kellogg Solo puedes evitar la bala cuando tu suerte esté cargada del todo Sería una chica de chute de arriba Que nada más bajan las manos y claro ya cargó Oye si son dos cargadores Y relajo y medio La mira ralentiza el tiempo Toma tu tiempo para apuntar Cuando apuntes con un arma larga o una de mano LT El tiempo se ralentiza Como al usar la concentración El tiempo justo para apuntar bien Yo soy más de Partear traseros Puedo apuntar De repente que cuando el LT Iba a disparar Con la otra arma Los dos las disparo con el RT ¿Por qué se pone aquí rojo? ¿Qué? No te escucho Solo la diferencia de que Apunto Me recuerda Al Red Dead Revolver Cuando usas la cámara lenta Que si hubieran hecho Hubieran hecho un juego de estos En vez de un Estúpido Call of Juarez Cartel No, no chingues Y de los cadáveres que recojo ¿Munición? Al parecer si No, no No ¡Suscríbete al canal! Me gusta cómo la caracterización que le pusieron a la voz está genial Y los gráficos muy chidos Aunque el revólver de Ranger ¡Estoy aquí! Y este cambia todo el cilindro, ¿no? A ver, recarga No, también recarga de ladito Ok No sé, cuando los Smith & Watt Se salieron con esa revolucionaria manera de precisión Y todo Aniquilaron con la competencia Todo el mundo les empezó a copiar Su fórmula para los revólveres ¡Suscríbete al canal! 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 Revólver de Ranger a revólver no sé por qué pero me voy a quedar con estos no me gustan por lo general ah miren que detalle tan curioso y bueno aparte del diseño nivel que es muy bueno una parvada de pájaros un poco común ver esto pero está buen detalle yo creo que ahora a la 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 ¡La puerta de atrás! ¡Tenemos que cubrirte! ¡Tenemos que cubrirte! La verdad es que las cosas no eran mucho mejor detrás de la casa. ¡Aquí tu flanqueo! Yo corté los números en medio, pero eso me hizo a los que se quedaron dos veces más. ¡No quiero que te diga! ¡No quiero que te diga! ¡No quiero que te diga! ¿Estás viendo lo que dicen los del pítulos, eh? Estás viendo lo que dicen los del pítulos, eh? ¡Belito kid! ¡Belito! ¡Gracias! ¡Belito! ¡Belito kid! ¡Belito kid! Yo creo que me quedo con el Ranger. Revolver los Rangers. ¡Vamos! como te va a hacer el bilingüe en charly baudry te los dejo para que lo lean no lo iré yo con calma todo esto que va diciendo si es cierto he visto muchas películas de western donde han recreado todos estos hechos así es billy te quita billy el niño se escapó como el latiga billy looked at me and said about time amigo grab a gun and get to the window wait so you were friends with billy the kid yeah sort of anyway we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm me encantan estas al estilo winchester pero creo que esta es una winchester de verdad que no se supone que la cargas por ese miren ahí tiene donde se les metía de lado no por abajo el cargador de estas cosas i'm telling you garrett's men were dropping like flies but they just kept on coming that's when charlie got hit they're catching us in a crossfire shouted billy get to the other side damn i don't know how to i don't know how many of those cocksuckers i personally put down but it was pretty clear even to billy that maybe discretion was the better part of alan what's that mean? it means that it was time to cut and run they got a gatlin billy shouted get the horses and bring them round back i'll draw their attention aunque tienen una gatlin billy shouted i said that it was time to cut and run he directed that order and me and i thought why the hell do i have to do it but i went anyway No sé, el maldito que yo estaba en el año pasado. Muchos habrían huido en mi lugar. Pero tenía ese sentimiento malo de invencibilidad que muchos jóvenes tienen. Como Jack aquí. ¿Qué te dicen, viejo hombre? Jack me está jocando. Sí, debería ser. Mr. Graves, por favor, continúe. Por favor, llamame Silas, señora. Ahora, ¿dónde estaba? Estabas para el barno. ¿Cuál se desbloqueó? La carga rápida, esto sería genial tenerlo. Creo que me dedicaré más a esto de pistolero. O bueno, en cuanto me den una escopeta, que me encantan. Olvídense, que voy a andar de pistolero. Bueno, de momento ya aguantamos más daño. Voy a dispararte como un pecho. ¿Fue todo? que fue eso y como lo repito parece que garrett contrató un gran regimen de armas si, y cuando pensaba que estaba terminado con ellos, más de estos tajos tajos Seguirían que los estables aparecieran. Finalmente. Tengo los estables dentro de mi alcance. Y eso es cuando me conocí, Sheriff Pat Garrett. Leí que te fuiste de lado a lado con él, señor. Ese maldito de vuelta con ese Tint Star. Me gustaban mucho los duelos de Red Dead Revolver, el predecesor de Red Dead Redemption. A ver, ¿cómo va a estar el duelo aquí? El desenfunde y el disparo. Céntrate en tu enemigo. Pulsar para continuar. Cuando tu oponente vaya a por su arma, pulsa RT. Para desenfundar, apunta con el gatillo derecho y luego pulsa para disparar. ¿Qué carajos? ¿Te tengo que dar en la cabeza o qué? Le está apuntando el corazón. Punto cuatro segundos. Ni siquiera un segundo. Reaccioné rápido, pero tengo que hacer reaccionar. Ok, vigilar la mano del oponente. Muy bien. Y qué chingón están los duelos. A ver. ¿Tengo que hacer un tramo en su cabezota o qué? Ah, no chingues. Ja, 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 ja. Yyyy, mi reacción sigue igual. Pero es que estoy concentrado en el circulito. No chingues. A ver, a ver.